Muchas gracias al Secretario de Gobierno, al Intendente Berti, que nos reciben hoy en su ciudad. Una ciudad que tiene tanta historia de lucha para nosotras y nosotros, desde la Secretaría de Derechos Humanos, es el reconocimiento de Villa Constitución como la ciudad orgullo en nuestra provincia, porque tiene una historia de lucha muy relacionada a justamente todo lo que tiene que ver con la plena vigencia de los derechos humanos. Los derechos humanos anclados muy fuerte en lo que sucedió en nuestro país con la última dictadura cívico-militar y de los cuales, bueno, Victorio, que es un amigo, un amigo mío de la familia de los organismos de derechos humanos, con una historia muy fuerte, nos hizo también en parte conocer lo personal. No es la primera vez que estoy en Villa Constitución y justamente porque he sido invitada como integrante de la agrupación Hijos que Soy por el grupo de trabajadores de la UOM, del sindicato que tiene tanta historia de lucha. Entonces, en ese marco, nos parecía que venir a Villa Constitución era un reconocimiento de la lucha por los derechos humanos que tiene esta ciudad. Y como decía el secretario y como decía Eva, que es nuestra subsecretaria zona sur, que seguramente la van a tener visitándolos más seguido por acá, esta es la primera ciudad del sur que visitamos. Y esto, ¿qué significa visitar la provincia para la secretaría? Es interiorizarnos de las necesidades, de las demandas, de las denuncias que tienen que ver con los derechos humanos vinculados a memoria, verdad y justicia, pero también vinculados a los nuevos derechos y su posible violación. Nuestra provincia es larga, es extensa y es muy desigual también. Entonces, por eso estuvimos en el norte, por eso ahora estamos en el sur, queremos ir a otras ciudades del centro y también vamos a estar, por supuesto, en las ciudades que son cabecera, como son Santa Fe y Rosario. Pero queremos también dejar un mensaje que no se agota en esas dos ciudades la tarea de nuestra secretaría. Bueno, siendo ya Villa Constitución en lo personal, ¿qué expectativas, qué tipo de plan de trabajo tienen para poder desarrollar? Bueno, en la jornada de hoy, si es por eso, vamos a hacer una presentación de nuestras áreas de trabajo con, como dije antes, con Eva, que es la subsecretaria y las direcciones de Memoria, Verdad y Justicia. La subdirectora es Valeria Silva, la dirección de Derechos Civiles y Políticos, Santiago Beres y Artúa es el director. Y tenemos otra dirección que es de Derechos y Litigios Estratégicos, la directora de Soledad Sánchez Yanay, que no pudo hoy estar con nosotros, pero que también es parte de este equipo. Les queremos mostrar esto, les queremos contar las ideas que tenemos y también escuchar, porque sabemos que desde la Intendencia y desde el trabajo que se ha hecho, han invitado a organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales también, y bueno, queremos escucharlas, a eso venimos. ¿Secretaria va a estar visitando la sede de la Unión Obrera Metalúrgica también? Sí, también porque nos invitaron los compañeros de la UAM, así que vamos a estar visitando sus instalaciones, como dije antes, es un lugar de lucha histórico y queremos estar ahí. También vamos a visitar las losetas que se pusieron en reconocimiento a parte de nuestros 30.000, a los desaparecidos y desaparecidas de Villa. ¿Puedo sumarse nada más y nada menos que, y conocerse que en breve también se podría dar el inicio de los juicios del Villazo, acá en Villa Constitución, formar también una comisión que sea netamente desde la municipalidad también, escuchando a todas las personas, interpelando más o menos, donde las audiencias van a ser largas respecto a la cantidad de gente que va a orar? La Secretaría de Derechos Humanos tiene una participación activa en todas las causas por delitos de lesa humanidad. Estamos en este momento abocadas y abocados a estar haciendo el reconocimiento de quiénes son las víctimas, porque nosotros a su vez tenemos la responsabilidad del programa de protección a testigos. Así que todo lo que tenga que ver, sí, por supuesto, es más, nuestro ministro, el doctor Borgonovo, que es el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de la provincia, tiene la propuesta de que esta Secretaría se pueda constituir en el futuro, en querellante, en las causas por delitos de lesa humanidad. Así que seguramente, y además, saben, como dije antes, tenemos un fuerte compromiso, todos quienes estamos en esta Secretaría con las víctimas, con las causas de lesa humanidad y especialmente con los compañeros que fueron parte del villazo. Estuvimos ayer a la tarde en el pañuelazo que se realizó en la ciudad de Rosario, porque, bueno, somos quienes integramos en este momento en la dirección de la Secretaría, todas militantes del movimiento feminista. Pero lo cierto es que nuestra provincia tiene desde el 11 de diciembre una Secretaría de Estado de Género e Igualdad, o sea que tiene un reconocimiento de estatus de ministerio en consonancia con el Gobierno Nacional, eso nos parece muy importante. Y desde nuestra Secretaría estamos articulando en áreas específicas que nos tocan. Por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad, que es la nuestra, tiene todo el área de diversidad en cuanto a derechos. Y en cuanto a la relación con las organizaciones, la vinculación, lo que puede ser el acompañamiento, lo tiene el Ministerio, o sea, la Secretaría de Estado, digamos, de género. Y así que nosotros trabajamos, por ejemplo, en el cambio de las partidas de nacimiento de las personas travestis y trans, por dar un ejemplo de lo que significa en el área de derechos de diversidad. También la Secretaría de Derechos Humanos tiene la incumbencia específica en las denuncias de violencia de género en el ámbito laboral. O sea que cuando dentro, por ejemplo, en un hospital público hay una situación de violencia, de acoso laboral, de poder, de un jefe hacia la enfermera, por ejemplo, es la Secretaría de Derechos Humanos el ámbito de incumbencia específica para esa denuncia. Y, por supuesto, también es algo que planteó desde el primer momento el gobernador, y digo, por supuesto, nosotros lo estamos tomando para todas las áreas, es la transversalidad de la perspectiva de género en todas las áreas. Entonces tenemos un área de derechos, una dirección de derechos civiles y políticos, que está Santiago Beres de Artúa, por ejemplo, que es un compañero que acompaña la lucha del feminismo y de la igualdad en esa área, estamos convencidas. Y es del abogado, sí. Es del abogado. Es del abogado, bueno, todo, como dije, todos, todas estas, quienes son los directores y directoras de nuestra Secretaría y también las subsecretarias, somos todos militantes y, bueno, creo que eso también es un sesgo de nuestra Secretaría.